Hola, ¿la pala linterna ahí? A ver, esperamos un momentito que se vaya conectando la gente Vale, ya ¿Ya? Sí Estamos... hemos venido a... A Abraza Animal Abraza Animal Estamos en Las Rozas porque nos han avisado hace unas horas que habían recogido una abeja bueno, que estaban a punto de comérsela a los buitres que estaba... que estaba llena de mordidas y que aparte estaba embarazada y nada, ellos la... su veterinaria la ha metido a quirófano para darle la atención urgente y bueno, y menos mal porque si no... pues podéis imaginar como hubiera terminado hubiera terminado muerta y estamos viéndola ahora yo estoy sufriendo porque la verdad es que no... o sea, se la ve dolorida no está comiendo y lo que habrá pasado pues os podéis hacer la idea y quiero que os cuenten ellas porque os van a contar mejor que nosotros porque esta abeja no es el primer caso por desgracia tienen más casos que han denunciado y que no les han hecho ni caso de una ganadería de un pastor que hay por aquí cerca que podéis imaginaros cómo tiene a los animales y cómo los trata y bueno, hablar vosotras contadlo Bueno, pues estamos en Las Rozas aquí cerca en la finca del Garzo hay un pastor que tiene ovejas hemos hablado varias veces con el responsable de la finca porque de forma permanente los vecinos de Las Rozas nos están llamando encontrando ovejas en mal estado incluso tenemos fotos de ovejas que han fallecido corderitos que se quedan solos entonces claro la gente que hace Deporte por Las Rozas de forma permanente nos llama hemos hablado varias veces con el responsable de la finca también con la persona que lleva un poco este tema y con el pastor y aparte Lola que está aquí conmigo en la asociación de forma permanente ha hablado con medio ambiente policía local creo que también va a poner denuncia va a poner denuncia hoy han venido los forestales los agentes forestales y claro esta situación tiene que finalizar por varios motivos primero porque estos animales son seres vivos sintientes punto número uno y es un sufrimiento que muchas veces se quedan no muertos del todo sino esperando a que nos avisen ¿cómo está? ¿cómo está? Segundo porque estos animales están saliendo de vía pública de forma permanente pueden causar un peligro también para las personas que vienen con el coche también han aparecido en las vías del tren y nosotros de forma permanente estamos denunciando y comunicando esta situación al ayuntamiento y como ha comentado también Lola pues ya nos hemos puesto en contacto con medio ambiente y demás entonces la persona que se hace cargo de estas ovejas no es una persona lo suficientemente responsable porque esto no ha sucedido una vez sino que es continuo esta situación tiene que cambiar y esperamos que lo antes posible se haga algo para mí el responsable es un pastor mayor que no está bien el responsable es el propietario de las ovejas y de la finca es un señor que tiene una finca enorme que tiene medios que tiene recursos y si hay un pastor que no puede cuidarlas tiene que poner los medios para ello y si no que no tenga animales y que no tenga ovejas porque ya estamos hablando de un tema también mirad que tiene mordidas en el cuello en el lomo la pata como está ahora mismo encima no se le ve bien tiene unas dentelladas que se le ve a ver si lo veis bien ahí ahora también el problema Lola o sea porque nosotros nos habéis contado que cuando pasa esto que puede pasar un accidente aquí el problema es que estos animales se abandonan o incluso él ha llegado a degollarlos ¿no? eso es un forma de... hubo una oveja hace meses que se llamó también a todas las autoridades habidas y por haber nadie respondió no quiero dar ahora mismo nombres ni atacar ninguna institución pero desde luego nos sentimos muy solos y muy abandonados y hay quien llegó a decir es una oveja no es un perro y no es un gato pero como que es una oveja es un ser vivo y en este caso después de ocho horas con los voluntarios rodeándola tratando de trasladarla la oveja con todas las heridas al aire una herida una fractura abierta con el hueso salido y todo al cabo de ocho horas apareció el pastor y lo que hizo fue con el cuchillo degollarla delante de todos los voluntarios y de todo el mundo y eso es ilegal hombre además ni siquiera la degolló a la primera o sea estamos hablando de un ser vivo algo horroroso algo horroroso esto de verdad tiene que cambiar y hoy yo he estado con el pastor y le he dicho que esta oveja no se podía quedar ahí tirada estaban los buitres estaba muy mal herida y había que trasladarla a un veterinario se ha dado la vuelta y se ha ido y ahí la ha dejado entonces gracias a todos los voluntarios de abrazo que ha sido un esfuerzo tremendo porque trasladarla estaba al lado de las lindes del pardo y han sido kilómetros cargando con la oveja para que no se moviera para que no le doliera y ha sido un esfuerzo titánico pero mírala por lo menos ya bueno y desde aquí muchísimas gracias a Concha por si luego ve el vídeo que es la veterinaria que tenemos en el centro que la verdad que a Clara y a Nieves que han estado todos las tres veterinarias ahí con ella hasta que habéis llegado y por supuesto muchísimas gracias a vosotros porque sin vosotros esto sería dificilísimo yo tengo que reconocer que cuando he hablado con Laura estaba a punto de llorar como Laura me diga que no yo la oveja no se la devuelvo o sea si que haces el problema es que haces donde llevas este tipo de animales ahora mismo además no sé que hora es hace un frío tremendo tendríamos que haber cerrado el centro ya a las seis y media y esto es continuo cuando es un tema que es que hay que solucionarlo porque ya llevamos de verdad muchísimo tiempo con este tema esperemos que que se tomen medidas con estos seres vivos tan estupendísimos ¿verdad? bueno pues yo creo que ahora la vamos a llevar ya ¿verdad? sí la vamos a dejar ahí al remolque aparte estará más calentita que además tenéis un remolque estupendo por cierto hay que decirlo que me ha encantado o me lo parece a mí o es súper guapa es que me parece guapísima muy muy guapa sí deciros también está embarazada la han atacado unos perros no sé muy bien la herida más grave pero tiene una herida muy grave uno de los problemas podría haber sido que los fetos hubieran muerto entonces pues ahora pues aunque la veáis así lo que pasa que ya son son muy fuertes pero es muy grave lo que le ha pasado y bueno nos han dicho que es muy posible que tenga un aborto sí entonces tenemos que estar pendientes incluso si se ha muerto y no tiene un aborto hay que hacerle una cesárea claro bueno y un besazo enorme para Laura que es un hacha muchísimas gracias así que nos vamos a casita cariño yo mañana me meto en la página la padrino también digo que pasa que voy a tener mi rebaño entero o sea bueno la tercera sí tengo tres pues de verdad es que lo que hacéis es único porque si no estuvieran ellos esto también hay que regular regularlo por supuesto regularlo los otros hay que regularlo porque no pueden ser asociaciones ni entes privadas las que se hagan cargo de una mala gestión hasta que los animales sintientes tengan unos derechos que no hace la administración y si no fuera por ellos fijaros hasta que punto es absurdo el mundo que un ganadero que es capaz de hacer esto y contar todo y hacer todo lo que ha contado Lola no tiene ningún tipo de consecuencia y está bien su trabajo y nosotros que nos dedicamos a ayudar altruistamente a Lola se llama la han bautizado no hay ningún tipo de ayuda es más todos son problemas si se puede pues no se facilita tampoco que ayudemos a los animales yo solo puedo decir que la gente que ayuda a los animales fijaros que guapísimos no puede ser más guapa hay que ayudar hay que ayudar siempre hay que ayudar por dentro pues vamos más que nada para que me ayude ¿me ayudas tú Edu a llevarla? o si quieres que alguien coja el teléfono me da miedo lo que no quiero es hacerla si queréis yo sigo grabando bueno o cortamos ya no te preocupes vale perfecto que es lo único que se nos ha ocurrido ha sido tender una sábana en el suelo entre todos levantarla ponedla encima y la hemos transportado en la sábana no sé porque a ver vamos a ver un poco donde porque la herida más grave está aquí además si la pasamos a la manta y la cogemos con la manta yo creo que va a ser la mejor manera y luego con manta y todo el remolque incluso con dos toallas por la zona esta pero le coges justo la barriga si la metes entera vamos a ponerla encima de la manta vamos a ponerla encima de la manta mamá chica